Bienvenidos a mi canal de Youtube Gracias por ver el video 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 So we have green trees Okay that's a bad joke I know it's a joke, it's a bad joke, but you have it So I'm going to tell you something It's really, really cold So it's a bad joke, it's a bad joke, it's a bad joke, it's a bad joke, so it's a bad joke, so it's a bad joke, but it makes it feel very cold Pero ahora ya está en la tarde Y mirad, estoy en el balcón Y mañana comenzarán los premios, así que deseo mi suerte Hola a todos, ya estamos aquí en Antalya, Turquía Y llegué anoche, pero muy tarde Y ahora es mediodía, tarde Y mañana empiezan los partidos, así que deseadme suerte Y ya está en el balcón Y ya está en el balcón Y ya está en el balcón So, I lost today, my first match, the first match of the year, the first tournament of the year here in Antalya, Turkey. I'm a little bit sad because I expected a better result, but it is how it is, so now I'm going to concentrate for the next tournament, next week, here also. And in the meantime, I will just train and watch the other girls play and enjoy this beautiful country here in Turkey. So, till next time. Well, today I lost my first match of the year, the first tournament of the year here in Antalya, Turkey. And the truth is that I'm a little sad because we were expecting a better result than what it has been at the end. And, well, I got to lose today. It's a shame. And now we're going to prepare for the next tournament here in Antalya. And in the meantime, I will train and watch the other girls play their games and enjoy this wonderful country, which is Turkey. And, well, I'm going to prepare for the next tournament. And, well, ¡Gracias! ¡Gracias! Y esta es mi habitación Un lindo habitante Un gran habitante Un gran habitante Una cama gigante Cinco personas Mira que bonito todo No miréis mucho el desorden No miréis mucho el desorden Y este es el baño El baño Mira que baño Por favor Que bonito Gracias Gracias por ver el video. 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 Hoy perdí en la ronda de cualificación en este segundo torneo. Y... Al menos no estoy tan triste como la primera vez. Porque jugué mucho mejor y para mí es un mejor resultado, aunque no haya ganado, porque estamos subiendo el nivel. Así que estoy feliz por eso y sé que cada vez va a ir mejor. Así que... Ahora mañana vuelvo a casa y después miraremos a ver qué torneos vamos a jugar. Así que desead me suerte. ¡Gracias!